¿Qué herramientas puede utilizar o debería utilizar para que ese entorno negativo no le influya en sus proyectos? Ok, mira, para todo ese tipo de cosas la educación es el elemento. ¿Sabes qué más es acordar de algo? Yo en algún momento, un día tuve un comentario muy fuerte, negativo de un familiar que me dijo como más o menos que por qué no me empleaba, ¿no? Cuando yo estaba trabajando fuertemente en el negocio y esta persona como que me quería juzgar. Y recuerdo que cuando esa persona me dijo eso, yo en mi mente sentía que los audios me ayudaban, ¿sí? Entonces, los audios me ayudaron muchísimo. O sea, al final tiene que ver con la educación. La información que pongas en tu mente te va a ayudar a defenderte, no solamente de todo tipo de procesos, sino del negativo de la sociedad, de lo que está sucediendo hoy en el mundo, de lo que está sucediendo alrededor, ¿ya? No solamente una cuestión de que haya un mal entorno, es que hoy el mundo entero es un mal entorno. Hoy hay negativismo, hay pobreza, hay devaluación, que el dólar, que todo lo que estamos viviendo políticamente en Latinoamérica, con este contexto medio izquierdista, socialista, que está teniendo una situación muy fuerte. Entonces, creo que al final es fortalecer tu mentalidad a través de la educación. Mucha lectura, mucha información, muchos audios. Es el camino más correcto. Ahora, también hay que tener mucho cuidado porque a veces no es el entorno tu peor enemigo, sino tu propia voz interior, tu propio lenguaje, ¿no? Lo que te dices. Entonces, es una forma de poder cuidarte de todo este entorno negativo, es lo que tú te dices en soledad, lo que tú te hablas. Entonces, es muy importante el lenguaje personal, tu lenguaje. Creo que es absolutamente vital. Entonces, yo te diría que tiene que ver mucho con la información, tiene que ver mucho con la educación y tiene que ver mucho con el lenguaje. Yo estoy metido en mi película. Yo, en estos momentos, me he sumergido en mi película. Yo no sé si la gente se va a conectar o no. Un ejemplo, te cuento aquí, amigo Emanuel, de que yo, parte de lo que estoy haciendo, y creo que es el tercer elemento que voy a dar, es que estoy ocupado. Estoy ocupado en lo mío, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy escuchando audios a tope, estoy creando contenido, que es la entrevista. Y nunca tengo tiempo para el negativo, ¿no? Entonces, estoy súper ocupado. Entonces, yo diría que esos tres elementos han sido vitales para que no me permee la mala asociación, el negativo, la atmósfera. Tres cosas. Mucha información de valor, ¿sí? Mucha información de valor, mi lenguaje interior y estar ocupado. Mantener ocupado, enfocado. Yo me levanto todos los días muy temprano, lo he dicho muchas veces, cinco de la mañana. Estoy todo el día haciéndole deporte. Hago de todo, todo el día, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que me han protegido de todo lo que está sucediendo. Yo no estoy pensando en qué están haciendo los demás. Yo estoy haciendo lo mío. Yo no estoy pensando en qué están haciendo las cosas que me han protegido de todo lo que está sucediendo. Yo no estoy pensando en qué están haciendo las cosas que me han protegido de todo lo que está sucediendo.